Ahora se tiene que escuchar, ahora se escuchan los clics Manito, manito Pampam, ¿Ahora? La saco el giro el botón Sí, ahora se escucha todo, mira Mira, se escucha la respiración No, encima ahora tengo que matar todo de nuevo Ah, no, quedé de acá, nice Ahora sí Esta gente la había matado antes No me acuerdo Yo vengo de una ventana Amigo, no Ah, ya está la ventana Pam, pam, pam Ok, este es arriba donde estaba antes Yo salí de esa ventana Entonces solo me queda esta puerta Ese kill ¿Dónde es esto? El tema es que si muero ahora Para recuperar mis cosas es bastante complicado Esta escalera infinita ¿A dónde me llevo? No sé dónde estoy Sé que hice un atajo Pero no sé dónde estoy Todo esto ya lo hice Así que puedo subir directamente por el ascensor Encontré mucho, la verdad Podría haber encontrado más cositas Está el cuerpo de mi amigo Uy, casi me sacó una oreja Para abajo Ah, no, para arriba Siempre me confundo Siempre que digo para arriba Va para abajo Cuando digo para abajo Va para arriba Amecen de especímenes Eh, fuerza Fuerza es cosa Es daño, nene Es más daño Ah, mira Qué espécimen Qué espécimen Este es un parkour, ¿no? Uy Yo supongo que es un parkour Voy a subir Mira, tiene una cosa en la cabeza No No, no, no No, no, no Ojalá Mirá Ojalá Fuese así Esto es una zona Grande Y encima está llena de cosas Eso es un parkour No Tengo ganas de dar Veinte vueltas Por acá No, me caí No, otra sensora Para Para Voy a dar una vuelta Por allá A ver qué hay Esto de los ascensores Como no hay mapa Te perdés fácil acá Mira No Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? Cuidado con la emboscada. ¿Qué? ¿Qué? Parece una puerta secreta, ¿no? ¿Una pared? ¿Qué? 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 Hay que... Oye. ¿Qué rápido loco en que perdió el realized? El stun. ¿Qué? ¿Qué era? ¿O. ¡Sí! Sí, es un muro. 例íamos del campo de batalla. Secreto Escondite más adelante Claro, este te pone mentiroso Para que ni siquiera vayas Ah, no hay mentiroso Inventario Manual de no sé qué No, ese es para crear cosas Pasa nomás Aquí hay bastante rango Y es homing Vamos para allá No entiendo por qué no le puedo meter el crítico ¿Está vivo este? Ajá Hora de piernas Esa Hora vancia Hora de piernas Hora de piernas Hora de piernas Hora de piernas ¡Dale, vengan! Ese lo mato después Que no se cual es real y cual no ¿Está solo aquel? ¡Lo voy a matar! Tiene una pinta de trampa esto ¡No! Tiene una pinta de trampa esto Iris de la gracia Iris de la gracia Iris de la gracia Iris de la gracia Iris, iris, iris Iris de la gracia A ver qué es No sé si es un colgante Tiene pinta de ser un colgante, ¿no? Ah, este es el que encontré hace un rato Al usar un vial de lágrimas Aumenta el aplomo Está bueno O sea, hay viales que te dan aplomo Y con eso podrías tener mucho más aplomo Entiendo No es eso Entonces es un ítem de misión, quizás Ítem de crafteo Un escudo puede ser también No, escudo no es Tengo que leer la descripción de los escudos ¿Las antorchas cuentan como escudos? ¿Un arma? Estos son escudos también que cuentan como arcos Son a distancia Estas cosas que no usé nunca Tienen que estar bastante OP esas cosas Acá está, ¿qué es? No, esto no es ¿Esto? No Tampoco No, no sé qué es ¿Es esto o no? Ígal Eso tampoco Acá tampoco Ponlo en el ojo del otro para conseguir la luz de la gracia como una bendición fugaz Ponlo en el ojo del otro para conseguir la luz de la gracia como una bendición fugaz WTF Un iris bendecido con el encantamiento del auro al arbolaurio Pon el ojo del otro para conseguir la luz de la gracia como una bendición fugaz También puede utilizar para recibir la bendición de una gran runa equipada En el reino de las sombras este artefacto fue empleado por los sacerdotes del árbol aureo Para calmar la forma muy efectiva de los temores de su rebaño No entiendo ¿Es un ítem de multijugador? ¿Es para potenciar? ¿Es como un arco rúnico para otra persona? ¿O es para el bot? Yo vengo de ahí Ah, puedo revisar la pared esta, a ver No, no sé qué es La verdad La escuché tarde A la base de derecha A la base de izquierda A la base de izquierda No sé si pasan Un mensaje que meten Es un marrano Observa trío Centro Izquierda Tendría que haber una caja de derecha ¿No? ¿Dónde me metí? En primer lugar bien hecho ¿Tan difícil ahora llegar acá? ¿Tiene un montón de cosas? ¿De valoraciones? No hay gracia más adelante No hay caballo más adelante No confío en ese escalón de ahí O di una vuelta que no era Y di la vuelta Voy al revés quizás Puede ser que vaya de atrás para adelante ¿Ahora qué dice este? A la base de agujeros ¡Opa! Que se pasan ¿Puedo subir de nivel? Fuerza Fuerza al 50 Nice No sé si subirle Aguante Al 40 Y me sacan los talismanes De aplomo Y esas cosas De aguante digo Y ya puedo empezar a usar talismanes Que me den daño O sea Por tener un poquito más de daño O sea Es un porcentual Pero Suma Así sea un 3% Es mucho daño Lo que suma Es un pasillo nomás Tiene un montón de mensajes Así que debe ser pacífico Hora de caballo ¿Sí? Oh Nice Estoy afuera Me está atacando el mago Que está al final del pasillo Es un mago allá al fondo Lo vi levantando los bracitos recién Yo estaba looteando acá tranquilo Ahí está Ya soy el loco El mago ese Típico de mago Lo único que hace Son levantar los brazos ¡No le erré! ¡No le erré! Llovida de fuego Tiene un montón de rango Esa cosa Me voy a curar Porque no sé Si es seguro acá Un brazo Hombra pide la de forja 9 Bla 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 Mentirosa más adelante Bla 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 A ver Gracias. Vale, capo. No podes dejar el 3% de vida. Observa a serpiente. Se necesita serpiente más adelante. Bueno, vamos a buscar a la serpiente. A ver la serpiente. ¡Wow! Una soga. No, se pasan. Cuidado con serpiente. No, se... Todo diciendo el chiste de la serpiente. En serio. ¿Otro ascensor de estos? Este va para arriba, ¿no? Este paso reviso si hay algo abajo. Vamos a salir de una torre. Crucé un puente. Ah, ya tendría que haber descansado acá. Se reinician los pichos. Antiguas reinas de Rau. Voy a volver. Me quedó algo atrás. Es que no tendría que haber descansado. Acá, por ejemplo, se puede guardar. ¿Por qué te dan para guardar acá? No era un jefe lo del final. Acá. Esto lo marqué. Acá era donde estaba el ascensor que tomé, que me di toda esa vuelta. Y está toda esta zona que no... Exploré. Para. Hay un enano acá. Tengo que limpiar todo de nuevo. Vale. ¿Cuál es el medallón? Es que no tengo que poder ir a buscar a la primera parte del juego, digamos. Pajen. El problema es que no sé dónde están los medallones. Supiese dónde están. Pero es que tampoco quiero... Ir y decir, bueno, busco una guía. Busco los medallones que me hacen OP. Ya estoy todo OP. Y one shoteo todo. Que no tiene chistes jugar así. Por ahí si ya jugaste y yo hago, no sé, la segunda run o la tercera run. Decís, bueno, no quiero hacer todo el coso. Jugarmeo loco y vas directo al punto. Buscas tus medallones, buscas tus cositas y te probas con armas nuevas. Pero para la primera partida no creo que sea muy necesario. Necesario. Que está loco este. A ver si dice algo nuevo. Me parece raro que tengan todas las escrituras. Entiendo que son antiguas y todo, ¿no? En piedra. Cuando tienen, no sé, tela, por ejemplo. Con la que podrían haber hecho papel o escribir sobre la tela. Es más, tienen bordado sobre la tela. Tienen dibujos, tienen diseños las telas. O más, que tengan papeles tirados en el piso. Papiros y pergaminos y no piedras. O sea, es literal una biblioteca de piedras. Esa pared quiero cruzar por ahí, no sé cómo. Ahí está. Ah, mirá si salta con Comba. Ah, no voy a llegar más arriba. Puedo pisarse ahí, puedo pisar este y después de ahí... No hay espacio arriba. Y de acá para allá. Vale, si saltaba bien, llegaba. No puede ser, no puede ser. Tienen saltos raros del personaje a veces. Unas colisiones raras de acá. ¿Qué dice? A ver, observa perro. Sí, estoy viendo si salto ahí. De acá no llego arriba de esa biblioteca. A no ser que por ahí atrás haya otro parkour de estos medios locos. Ahí veo un montón de piedras que quizás se pueda subir. Y la neblina esta que no te deja ver nada también. Ah, listo. Y el mago allá, en la otra punta del mapa. Daño gratis. No. Uno más. Ah, bueno. Ya sé cómo subir. La estamina, la estamina. Esta me la saco. Ah. ¿Puede ser que los escudos tengan coso? Nunca leí los escudos. A ver, vamos a leer los escudos. Capaz que alguno tiene para el coso. Estamina. Nada. Sin habilidad. Si utilizo la habilidad. Sí, bueno. Este ya es el cielo nocturno. Bla, bla, bla. No dice nada. Bueno. Este tiene el parry, ¿no? Este tiene el parry, ¿no? Aumenta la negación de daño sagrado. Este interior mete más sangrado. Cuando te defendes. Es que tiene que defenderte y meterle acumulación de sangrado. El parry es el parry. Eh, bueno, tormentoso. Escudo grande. Nórdico. Remache de oro. Estrella polar. Ah, te protege de la congelación. Daño de frío. Bien. Cuero. Agujero. Una adicionada sin habilidad. Bueno para la magia. O los ataques sagrados. Ahí está, bueno. No lo puedo usar. Me falta algo, no sé qué. Nada. Esmero el emperador. Escudo de sus fieles. Escudo de tamaño medio. Bla, bla, bla. Nada. 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 Un poco de lore. El escudo de tortuga. Aumenta. Ay, mira. Aumenta la velocidad de recuperación de la resistencia. Pero tengo carga media con esto. Sí. Ah, lo puedo llevar. Escudo barricada. Ah, pero si lo llevo. No, pará. Lo llevo en la otra mano. Y lo otro que tienen. Negación de daño y de guardia. Para la defensa. Los ataques enemigos son fáciles de repeler. Guardia. Bla, bla, bla. Lo mismo. Dice que los ataques es ejecutados con este objetivo. Objeto aprovecha unas espinas de hierro. Mete sangrado o algo así. Sí, mete sangrado. Pero es para atacar. Perforación. Dice agujerear los enemigos. Golpe de escudo. No dice perforación, pero dice meorragia. Es un escudo grande, pero de oro. Es más fácil de manejar. Este no lo he podido usar. Tenía carga pesada. Igual creo que me pedí otro atributo, ¿no? No. Tengo de fuego. Ah, el escudo medusa. Dice que no ofrece protección alguna frente a los ataques de perforación. Furia contagiosa. Insista en la ira de la medusa para permitir que su furia fluya a través de ti. ¿Veneno? Escudo pesado. Escudo pesado, dedo de la lectora, bla bla bla, semillas, bla 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 bla. Embestida. Impudido por el poder del rayo. A ver este, ¿qué onda? ¿Y qué? ¿Ya tengo el poder de la medusa? Se me fue. Si lo corto, se me va. Furia contagiosa. O sea que no tengo el imbuido del arma tampoco. No puedo hacer el... No, no me gusta. El otro era el que me daba estamina, este. Recuperación de estamina. ¿Se lo llevo así? Claro, como no estoy en pelea no me entero. O sea, como el escudo de la hoja, ¿no? Lo llevo en la espalda. No tengo sobrepeso, así que puedo ir tranquilo. Creo que me jode la estamina con los bichos estos. Porque me quedo sin estamina y me como todo el daño. O sea, quedo parado. Ah, sí, se nota. El tema es que si hago un ataque detrás del otro no... No corta el gasto de estamina. A ver si podemos ir de nuevo para allá arriba a matar a ese loco. Mi loco. Es que yo pagué el internet para esto. Vale, que decía. No, pero para usar guías... Veo las que deja a la gente en el camino. Es parte de la experiencia. Vamos a buscar una guía que te dice cómo hacer las cosas. A ver, bicho. Vamos. ¡No! ¡Otra vez lo mismo! Ok, spameo tanto el botón Que suelta el ataque cuando tengo que ser crítico ¡Ay, Dios! A ver el bicho que me da Armador de caballero de fuego A ver Se distingue por su capa roja Por las serpientes doradas gemelas Ah, en el pecho, en el cuello Quedaron en el cuello Mejorando los encantamientos de la llama Mesmer ¿Hay algún botón para ver el coso? No No Sobre ellos llegaron a conocer la verdad Mesmer, bla, bla, bla No dice nada No tiene pasivas ¿Quién está ahí? Haciendo ruido ¿Qué tal? Tranquilo, viejo Yo vengo del frente de la bestia esa De acá Uy, lo agarré justo Yo vengo de ahí ¿Hay algo acá adentro? A ver No Es cobertura nomás ¿Qué mentira? Esos ataques Esos ataques no tienen sentido Está muy roto el mago Voy a revisar este nivel Y después subo Cargó algo Ración Mariposas negras Ah, dale Ya cruceo por acá ¿Por qué no subí antes? Sí, arriba del bicho Mirá, está con agro todavía Nos ataca ¿Qué mentira? ¿Cómo puede ser que tenga que ver A aquel de allá Y no a los de acá ¿Qué lagro infinito El bicho ese? El lagro infinito No sé cómo hizo Para no verme ¿Podría meter un basta A ver, esa cosa? Eh, eh, eh Ahí salte de nuevo El costo de ataque Ah, con basta Sí, es más fácil Me parece que el set Es por chance Aunque era violeta Capaz que es asegurado El de arriba ¿Puedo subir acá arriba? Mirá ¿O no? ¿Puedo subir acá o no? Ahí está Si subo ahí Puedo caminar por todas las vigas de arriba Las vigas Bueno, las bibliotecas Parkour ¿Quién me vio ahora? Oh, qué pesada No corrió Bueno, no pasa nada Sigo nomás Subo, normal Bueno, acá también puedo subirme Es rara La zona es como muy comprimida Esta pared Quizás tenga algo atrás No No Trampa más adelante A ver, este tipo que hace Se mete Se mete Se mete Carga Estocada Y vio No 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 Viste un objeto valioso, por lo tanto prueba con palanca. ¿Aquí es el de allá al fondo? ¡Qué palanca! Ah, se puede por el costadito. Y esa puerta estaba cerrada. Estaba buena la zona. Al principio no me gustó, pero... No sé, es rara. Está todo muy amontonado. No sé si me está en el fondo primero. Acabé otra vez. Me vio... Me tendría que haber curado. Yo sabía, mirá. Y sabía que iba a ser algo ese también. Por eso los estaba limpiando a poco. ¿Qué cosa? Tengo que hacer todo el parkour de nuevo, manito. Ah, que hay una escalera. ¿Dónde era que estaba la escalera? Aunque esto es más seguro. Ah, voy para acá nada más. Es más seguro que la escalera. Está ahí atrás la escalera. Estaba que está allá al fondo. No, voy para acá nada más. ¿Hay un interés ahí abajo? ¿Qué? 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 Bueno, otra vez hace todo el parkour otra vez. Me vio ese bicho. Ah, este es más arriesgado porque están los enanos estos molestando. Se maltrató. Cochino este no funciona. No, deja que haga el camino normal. Jeje. No, ya me vino. No. Esto es más seguro. Esto es más seguro. Bueno, era más seguro antes de... Ya me arreglaron los bichos. Uy. No es. Never me arreglaron los podrás. Esto es más seguro. Esto es que sí que se acepta pesar para выпускar. No es eso. Lo que hacemos, no. A este no sé si lo puedo matar sin el agro. Creo que se va a despertar aquel. Sí, me vio. Se está moviendo. Sí, me vio. Sí, me vio. Sí, me vio. Se va a poner un cuerno cochino. ¿En serio? Sí, me vio. Sí, me vio. Sí, me vio. ¿Está ahí o algo que no había antes? Porque uno de los mensajes decía palanca primero. Yo creo que ya recorrí todo. Tengo que matar a ese de ahí nomás. A ver qué se esconde. ¿Qué? Cofre del tesoro más adelante. Qué miedo. Escudo de duelo. Mirá. Los señornos corriendo ahí. ¿Cruzan o no cruzan? Voy a ver el escudo ese que parece un escudo con cuchillos. Se tiene como cosa. Escudo de duelo. Estándar perforación. Arremetida con escudo. Una habilidad que usa el escudo para atacar. Vuelve a pulsar para realizar tres ataques adicionales. Permiten atacar y protegerse a la vez. Eh, está bueno. Habría que probarlo a ver qué anda. No acá porque no tiene nivel el escudo. Pero más adelante quizás. Si lo subo de nivel. Me siento genial. Vamos este juego. Vamos este juego. Bien. Bien. Bien, se cayó Pasa que me puede tirar cosas venenosas y... Oh, patas ¿Cómo no hay acá mensajitos de pies? Qué raro que no hayan dejado mensaje acá de pies Vamos a poner un mensaje ¿Cómo se ponen los mensajes? Este... Usar... Plantillas que tengo Palabras Enemigos Personas Amigo, pobre, mal tipo, tipo ágil Par A ver, par Par o par Terminar Sí No sé dónde está el pie No tengo ganas de estar buscando mensaje A ver Par o par No sé dónde están Como no pongo mucho No sé las plantillas No sé qué es lo que se puede hacer No sé qué es lo que se puede hacer No sé qué es lo que se puede hacer No sé qué es lo que se puede hacer No sé qué es lo que se puede hacer No sé qué es lo que se puede hacer No sé qué es lo que se puede hacer No sé qué es lo que se puede hacer No sé qué es lo que se puede hacer No sé qué es lo que se puede hacer No sé qué es lo que se puede hacer No sé qué es lo que se puede hacer No sé qué es lo que se puede hacer No sé qué es lo que se puede hacer No sé qué es lo que se puede hacer No sé qué es lo que se puede hacer Me está atacando la pared ¿Qué onda? Nah Me pasó de largo y me atacó por la espalda El proyectil feo Para que me curo Para que me curo Para que me curo Una más Daga de caballero de fuego Tendrá el coso del ataque de fuego Supongo, ¿no? Cuerno de bestia Daga de caballero de fuego Acá está, mira Que tiene fe, destreza Bendecida con el encantamiento de la llama Si se embuye de más llama Se amplificará el efecto De aumentar enormemente el poder del arma Habilidad quiebro Ah, es un esquive Pero tiene ya daño de fuego Supuestamente Y se puede embuir para tener más daño Parece buena Acá se me caigo Es muerte Quizás Tomo y arriba No esperaba trasero Acá donde ponen el Intenta dedo pero agujero No esperaba trasero Acá Acá han esperado No esperaba pantano Terminar Eh, no puedo poner No esperaba Las estrellas ¿Y dónde? ¿Por qué me falta? ¿Faltan palabras? Casi me caigo por estar Con el menú abierto No, no tengo ni idea Cómo se hace Acá porque hay un límite Por zona Eh Ok ¿Se puede caminar por acá? Podría despertar el agro Del bicho ese Hay una escalera Yo estuve de agración Si despierto el agro Voy a bajar por la escalera Y se encierra ahí Es una habitación secreta Quizás Que no tengo ganas de volver A ver Ah, tampoco es tanto No me puedo caer acá Es un lugar seguro Yo estuve ahí recién ¿Cómo puede ser que no haya visto eso? A ver, a ver, a ver Si Es un camino secreto Me parece Vamos por acá No, cuidado Cuidadín Cuidadón Nice Dale, saltá, amigo ¿Qué onda? Ah No llega En serio No llega ¿Y acá? No Tengo que ir por el otro lado Entonces Quería ver si podía Asaltar la zona Y avanzar por ahí Me agarraba El dar toda la vuelta Ah, mirá Hay un cosa No había visto la Jeje La gracia ¡No! 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 Que morí por acá Otra vez todo el camino Ah, que quedan arriba En el último lugar Que pisé las runas No bajan conmigo Otra vez todo el camino Manito Acontece caminar Es muy distinto Cuando no conoces el camino Cuando lo conoces Cambia mucho Adiós, buen hombre Adiós, buen hombre Esto era paraíso Sí Dos Tres Estuneado Crítico Uy, que me caigo ¿Qué hace un ataque En salto? Casi pasó de largo Se paró re mal El personaje Ahora para acá Salto A la bestia Ah, era por el otro lado Voy a matar Porque Se ponen loquitas Les agarra el agro Los bichos Cuando les pego a ellos No le agarra el agro Pero cuando le pego A los compañeros Sí Acá están los enanos estos Son tres, creo No, cuatro Tengo que limpiar acá abajo También para que no me maten Mientras estoy subiendo Ahí estaba el que rondaba Me parece Ahí está Ahí viene Es que lo de fuego No sé si me pueden tirar Pero el que ronda Sí Me puede seguir hasta acá Aunque ya lo moví El de fuego A ver si me pega Ay, no sé hasta dónde Es sólido acá Hay uno abajo No, qué mentira Otra vez para arriba El desnivel ese No sé Como está en bajada Es más complicado Asaltar Otra vez para arriba Esa es la verdad No hit No hit 100% real No fake Mira Alma de no hater Chiste, chiste No hit No hit A ver Dale, trepate amigo Trepate Un poquito de palestra O algo ahí No No 100% real No hit Mira, mira No hit No hit No hit No hit A ver, cabecita chiquita Ahí, hay que saltar sin miedo Ah, demasiado fácil el juego Mensaje de la cruz del almacén Tendría que guardar antes de acá Para, voy a ver esto primero Abandono con mi vaso diestro, el brazo derecho No hit Este no me lo equipe, este cura todo, supuestamente Eh, mensaje de Lalo La loquita Era de la torre, no De la cruz Mensaje dejado por Sir Hans Batch Está dirigido a sus camaradas, aquellos quienes también siguen el rastro de Miquela Parece que la gente de la fortaleza ha inundado el barrio sagrado Que lleva al árbol, al árbol umbrío, impidiendo el paso Sin embargo, no hay forma de llegar desde este almacén Puede que en algún lugar de esta fortaleza haya otra forma de llegar al barrio sagrado Ok ¿Me subo a 60 o empiezo a subir a guante? Aguante, vamos a subir para cargar más equipo Si viene jefe quizás 130, ah, puedo subir otro, mira Cachín Nice Un poco más de guante A ver, equipamiento, quiero ver si me puedo sacar algo No, carga pesada, no puedo Bueno, dentro de poco voy a poder Bueno, tormentoso O sea, tengo el TP de acá y tengo el de acá que pasé no sé cómo Un puente gigante Crítico Me curo Es la con Bastard Observa niebla, sí, mal No me gusta la niebla No me gusta la niebla Yo en el francotirador Oh, me suena, oh, me suena Nooo A mí también Tiene un montón de batalación ¿Cómo le opuesto? Bueno, a probar Sí, vale A Nerlondo Nooo Me caí No, está re lejos No, 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 no Mucho spam, bicho A la base de acantilado Si Que raro Se ve que se le puede matar En sigilo Medio justito Quedo con pájaro Para Busca arriba Ajá ¿Esto qué es? Primero a la izquierda Usa un montón Parapam ¿La junte de si? No, le erré, en serio Está parado al lado y le erré ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Me vio? Me parece que me vio, ¿eh? Me parece que sí Creo que tiene mucho rango Sí, me vio Acaba de romper algo, está re loco el bicho ese No pasa nada, voy por afuera No pasa nada Quedó una puerta abajo No sé si volver Esta zona me quedó No pasa nada No, no, apunta a quien quieras. Y arriba no sé qué habrá. A ver, acá. Ah, son mis pasos. Mirá. Ah, había algo en la barba del viejo. Ahí lo bajo a un flechazo, eso. Pero el mío es el ritual secreto. Opa. A ver eso. Qué raro. A ver si lo puedo bajar de un flechazo. Quizás con flecha de fuego. Suponiendo que lo prendo a fuego. Es barba, amigo. Quémate. Qué raro. ¿Cómo lo bajo eso? Y acá no vale la pena bajar. Ya se no estoy. Ya se no estoy. Ah, y se dio vuelta Bueno, tengo que esperar Parece una bodega esto Tengo que esperar a que pase el bicho Se de vuelta, voy y le hago un backtab Me va a atacar el otro, no sé quién mata primero Bueno, por suerte lo puedo tarjetear Así que un golpe le puedo llegar a dar Llega hasta acá Señor, en ti confío Abajo, mi rey Lootí antes de que se caiga Y la capucha debe ser lo mismo, no Capucha sin cosas Aunque las capuchas muchas tienen habilidades A ver qué dice Aumenta ligeramente Los puntos de salud, resistencia y carga de equipamiento máximos Cuánto es ligeramente 1800 Resistencia si aumenta bastante La carga Más o menos Y los puntos de vida más o menos Pasa que me saco el daño desangrado A cambio de llevar menos carga Con eso me puedo sacar esto, por ejemplo No, no me lo puedo sacar todavía Bueno, llevo más vida ¿Qué dice más feo? ¿Qué dice más feo? Cuidado con el enemigo fuerte ¿Me escuchó? ¿Lul? Sabe que está ahí acá, el bicho Está rompiendo todo Ahí está, mirá Se le dio la capa Goti Está hablando de eso No creo que sea enemigo ¿Qué enemigo es? Peligro No, hay otro acá Si cruza Le pego el backtap Y me mando corriendo para abajo Ah, está cruzando nomás por ahí Este siguiente realmente un backtap ¿Subió? Hay un bicho acá atrás Ahí se me va a joder un montón Me mata Ay, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué ¿Por qué? No, tengo que pelear de nuevo con este pancho de acá Es muy de sigilo esta zona Apea mucho Vamos a esperar acá No lo veo Anda, anda, ¿me escuchó en serio? No sé, no me parece No me parece, no me parece Ahí va el hechicero El hechicero Ah, era por arriba Camino equivocado, manito No me parece, no me parece No hacía falta que se mueva Este me lo deleteo, mira Easy peasy Ahora voy directo Es una magia y me voy Tengo hambre, manito I'm hungry No, le entró el backstop Ay, pensé que llegaba a curarme Una más O sea que a este lo tengo que matar Si o si Está bueno, jugar de sigilo Pero tardás más Mira El del nivel No tiene backstop Ya se murió ¿Entraron? No Diquí, estaba Ahí viene Ahora si me mando Vamos a esperarlo Voy rompiendo todo No importa nada No sé si me ve cuando cruza No, no me ve Rampé, derrame Eso que no llevo el talismán Reviso No tengo No tengo No tengo No tengo No tengo Estubus ¿Por qué se ponen a tomar? No Y otro la cura Ya Dale, la última voluntad No le pega No le pega nada El sangrador Cambiar el casco Hace que pegue Mucho menos No sé No sé si dropea algo La que se cayó Se murió allá abajo Tengo que bajar hasta allá Para buscarle el ítem No hay nada 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 Hecho feo. Vean que tienen todos los pergaminos. Ah, la palanca. Ah, mira ahí puedo juntar el coso de la barba. Oh, es gigante esto. No, no, creo que lo voy a dejar por acá. Me sirve, eh. A ver qué dice. Nada más. Qué raro que haya un altar acá. Ahí está la palanca. No, salté como el orto. El otro se asustó. Agarró miedo, pobre. Saltó re mal. A ver si cambió el diálogo de esta hora. ¿Por qué? ¿Para de cabeza? No. No cambia nada. Vamos. Ah, están todos vivos, pero no pasa nada. F de las runas. ¿Cuánto más arriba puedo ir? A ver, no tengo runas. Podría ir a buscar eso que está ahí abajo. Otra vez me caí. No sé qué tan abajo está. Ah, bueno, llegué. Talismán con dragón perlado más tres. Este creo que es el que defiende de todo, ¿no? Uy. Potencia al máximo la negación de los daños que no sean físicos. Y si, ahora te voy a subir nomás. ¿Dónde era? ¿Era acá? Vamos del otro lado. A ver, bicho. Basta. Por acá. Vamos por acá. Por abajo tampoco, ¿no? No hay nada. Bueno, pierdo el agro nomás. Pucho parkour. Pucho parkour. Pucho parkour. Pues en la luz. Pucho parkour. Por ahí. Lo que llegué a la luz. o sea que si o si es por acá voy a saltar porque no confío en nada en como estaban puestas las estatuas esto hasta donde es sólido? ah, es todo sólido cosa de, mira, de marica si viene jefe se viene jefe ah, está acá atrás la otra, mira se escucha con baile eh, bien no hay más nada acá como que tienes 10.000 baracciones? no tienes derecho, no tienes derecho, no tienes derecho tengo que mover el ascensor de nuevo o no? esa es la marqué esa es la marqué no hay nada 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 asegurarte de que no se está muchísimas gracias Muy mal Este es que matarlo si así porque si no después te joden un montón En especial este que cura Un asco de serpiente alada Ok La lanza de llamarante estaba bastante OP lo que me hizo Casco de serpiente alada Mejora las habilidades de los caballeros de fuego Nah ¿Hay jefe o no hay jefe acá? Bueno Fragmento de árbol umbrío Tuqui 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 Yo haciendo ahora de un jefe ¿no? Marcamos acá Ah, pará, tenía cosa Ah, bastante bien, nivel 8 Se viene jefe pero seguro Por las dudas Jefe, jefe, jefe Si, es un jefe Ya llevaba un rato sin jefe Jeje, la ropa que lleva No No No, es Mesmer Mi lágrima Mi lágrima lavada es cuando yo tío la Mesmer Mi asroz Mi asistencia And now Sin Ehh amigo, estaba jugando de chill No, lágrimas, ¿por qué? No, estoy muerto Una cosita, una cosita Me voy a sacar este de curar y le voy a poner el de inmunidad ¿Era este? No, este no es Ataques cargados también le podría poner El aplomo, ¿cuál era el de inmunidad? A este Ni un ataque A este Voy a cambiar el casco para meter más sangrado Todo bien con el casquito pero no Na 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 No, 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 no... ¿Tú? No, 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 no... ¿Tú? ¿Tú? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Vuelo a la grima a pegarle! ¡Tanto bloquea el arma! A ver voy a entrar una solo a ver qué onda Ah, quiero ver cuánto bloqueo ¡Mira! ¡Está happy! Queda de cuánto bloqueo, amigo ¡No! ¡No, la que la mierda! ¡No! ¡Está happy! Vale, doy una más y me voy a dar la cosa ¡Tengo hambre! Voy a hacer el escudo también No, amigo Pero dejame entrar aunque sea la pelea Mirá que le pegó la lágrima Cuatro K le sacó Amigo, dejame entrar a la pelea ¿Vale? ¡No! Pues... ¡Dónde está la pelea! ¡No! ¡No! Oh, ay Dele que hay ni una No No Muerto 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 Una más Una más y nada, sino más Esa pega siempre Es el agarre Una más Quiero ver los ataques que hace No 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 ¿Se le puede hacer parry a esta cosa? Hasta acá tanto que... Capaz que me metieron en el parry FMessmer A ver... No creo, pero voy a probar Capaz de Messmer Creo que le hice uno cuando se levantó O sea, hice un parry y sonó el tingle Pero... Parece que le tengo que meter 3 o 4 para stunnarlo Dale, parry y le agarre A ver... A ver... Ahí se parry el agarre Ahí le metí otro parry Le hice un parry a la lanza Hay que hacer varios para la cosa Hay que hacer varios para la cosa No, si le entran No, si le entran, pero... Hay que hacerle varios A ver, quiero ver si le puedo meter El tema del parry Ya está Veneno, por ejemplo ¿Tiene arte de guerra esto? No... Ah... Le había puesto esta mierda Jeje... Culataza mismer Jejeje... Le entró el veneno... ¿Esto le pega? Da 30 Mmm... No, si le of hecho Me lendo... Pero... Llego Estoy seguro Llego ¿Nele? O Ohhh... Puedo... 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 Ahí está. Envenenado. ¿Qué pasó, Mesmer? ¿Te entró el veneno? Capó. ¿Qué pasó, Mesmer? ¿Qué pasó? Ah, se puso re loque. Una más. Si hubiese cosas infinito, le doy infinito, pero es que son limitadas las cosas que tengo. ¿Qué pasó? Amigo, déjame salir de acá Ya le cambié todos los estos Mentira No me dejó hacer nada Toma el clave smiffer No me dejó No me dejó No, me conviene que peguele al lagrimo Tira un tarro al lagrimo No se cambia de fase sin vida No se cambia al lagrimo 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 WTF No se cambia al lagrimo No se cambia al lagrimo No se cambia al lagrimo No puede ser, o sea, que, 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 quien a mí es mire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! Voy a estar más harko, Rónico. Ok Uy, tiene rango eso Tiene rango, tiene rango Nice Oh 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 Muerto Muerto Me tocó No sé si me pegó Ah no, me pegó Nice Quiere que corra No No llego a la puta madre Ah, me voy a comer algo Igual tengo el Mesmer y tengo otro lugar por ahí He desbloqueado desde acá Estas otras zonas El Mesmer Capaz que más adelante si junto los cosos estos de sombra Los hago más fácil Aguanto un poco más Gracias por ver el video